Racha Argentina, 28 partidos invictos. ¡Presa! ¡Presa! ¡Me enfocaron! Escuchen y aprendan. Contento, hicimos un muy buen partido. Sabíamos que no iba a costar por la altura. El viaje, llegamos. Mucho tiempo en el aeropuerto. Problemas y cosas y bueno, creo que lo importante es que sacamos una victoria. Hay que jugarse todas las cartas. Creo que de alguna manera vimos cositas buenas de Chile hoy. Creo que se equivocó. Escuchen, escuchen. Creo que las cosas se podrían haber hecho diferente. Nos tocó estar, te diría, casi tres horas en el aeropuerto sin dejarnos ir al baño.